Amigos, bienvenidos a su programa Historias de Taxistas, de lo que te vas a enterar. Mi nombre es Heidi González y desde este momento te doy la más cordial bienvenida. Así que de este mismo modo, nos vamos con nuestro primer taxista. ¡Comenzamos! 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 Hola, mi nombre es Martín y me dicen El Soldado porque hace años fui militar. Siempre me ha gustado la manejada del volante de por sí. Y pues me vine para acá y pues aquí me quedé. Me gustó por la, no sé, tal vez pues ya la forma de vida anterior a la actual ya es muy diferente. Hace ya varios años, en la temporada de noviembre, de los muertitos, de los difuntos y todo eso, sí, ya me tocó. Especialmente aquí en Plaza de las Américas, donde está el túnel, sí se ubica, ¿verdad? Ahí me tocó una tarde, una noche, subir más en la parada a dos chicas, dos muchachas. Se me lleva a Don Celis 28, ¿sí? Que es este rumbo donde vamos. Dice, yo voy a los departamentos al otro lado. Sí, sí, luego te damos una vuelta, regresamos y le dejo. A la hora de bajar, baja nada más una. Estoy esperando que baje la segunda. Cuando me quedé asombrado y la segunda, empiezo a buscar, a buscar, y le digo, no está. Le digo, oiga, es su amiga. No, yo vengo sola. No, le digo, con usted subió otra persona, otra dama, otra muchacha, le digo, con usted. No, me dice, no, no. Bueno, en eso quedó, ya agarró y se fue, se metió ella. Como hay unos jardines, unas jardineras, esperé que se metiera ella y me quedé asombrado, como diciendo, y ahora y la otra, y la otra, y la otra. He tenido amigos que lo mismo le ha pasado, y lo, le voy a contar rapidito. De otro amigo que subió a un señor, pero lo subió en la puerta de don Panteón Municipal, de aquí de la López Portillo, el que ya está abandonado. Y que lo trajo, creo que para aquí, para el crucero, aquí por lo que era Plaza 2000 antes. Gracias, amigos. Y le dijo, oye, ¿y tu amigo? No, yo vengo solo. No, tu amigo. No, ¿cómo viene el vestido? Así, así, así. Y ahí fue cuando le digo, no, es mi hermano. Tiene día que falleció. Sí, se viste así, pantalón mezclilla, camisa de cuadros, así, corte de cabello, así, así. Sí, es mi hermano. Hace unos días falleció. En otra unidad que traía, que no estaba polarizada, siempre de noche me decían, me hacen la parada y me decían, ¿está libre? Sí, está mi copete prendido, por eso estoy libre. No, es que se ve que viene una persona con usted. ¿A dónde? En la parte de atrás, por eso le pregunté si está libre. Mucha gente así, que a veces me toca, cuando me dicen eso, que está ocupado, no, pues, a lo mejor es mi ángel, o a lo mejor, quién sea, que me anda, me anda vigilando, le digo, así de cotorreo nada más, digo, así que, me andan vigilando, por aquí no se puede hacer nada. Si queremos conservar Cancún como, a como va, pues, que le echen más ganas la vigilancia nada más, porque los asaltos, gracias a Dios a mí hasta ahorita, que le digo que ya tengo años en el sindicato, como taxista, no he tenido esa desagradable sorpresa, hasta ahorita, gracias a Dios, o no será porque no trabajó hasta más tarde. Les agradezco por esta entrevista, y pues, ojalá y continúen así. Gracias. Amigos, estás en Historias de Taxistas, no le puedes cambiar, continuamos. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Héctor Cardeña Góngora, trabajo en Plaza de las Américas, me apodan el gallo regularmente, todos tenemos apodo en el sitio. Me hice el gallo porque trabajaba un primo aquí que le apodaban el pollo, y los compañeros dijeron, vamos a continuar con el gallinero, y me pusieron el gallo. En una ocasión me asaltaron tres personas, dos chavos, con una muchacha, precisamente yo hice la parada porque vi a la muchacha, me fui con la finta de que todo iba a estar bien, y me asaltaron, me quitaron el carro, me quitaron mis pertenencias, puse mi demanda y todo salió como debía, pero sí, me asaltaron y me quitaron todas mis cosas. Sentí feo, sentí feo, recordé a mi familia, en mi mente estaban mis hijas, y se siente muy feo el momento en el que el maleante me tenía agarrado el cuello con un arma, y lo sentí muy feo. Pues era un domingo, casi a punto de terminar mi jornada laboral, y los abordé. Me acuerdo que dije en mi mente, el último servicio para lavar el carro. Los trepé, los dos chicos le abrieron la puerta a la muchacha, y al final de cuentas los delegados me dijeron que ahí empezó. Ahí estuvo lo raro que regularmente cuando se te suben tres personas, son dos muchachos y una muchacha, regularmente un par son novios, se te suben atrás y el otro chavo adelante. Pero en este caso, a la muchacha le abrieron la puerta, me la subieron aquí a un decopiloto, y los dos muchachos fueron para atrás. Me llevaron a un lugar donde cuando yo quise accionar porque ya dije esto está mal, sentí la mala vibra, fue demasiado tarde. Fue justamente en ese momento que el muchacho me agarró del cuello, me puso un cuchillo, y empezó las amenazas, que continúa adelante, que detiene el carro, dame las llaves, se bajó el otro muchacho que estaba atrás, me abrió la puerta, me quitó mis pertenencias, me amarró con una agujeta de zapatos. Me quitaron todas mis cosas, me dijo que yo me bajara y que no volteara a ver, que me metiera yo al monte hasta que ellos dijeran, y así lo hice, contarle que no me hiciera nada. Me metí al monte cuando escuché que arrancaban el carro y se fueron, salí. Lo único que tuve fue todo el tiempo que el muchacho estuvo, que cállate, que hace esto, me rayó la cara con el cuchillo. Y les funcionó porque yo vi a la chica y di la parada, dije son dos chavos y una chava, paré. ¿La estrategia? Porque por la hora yo no hubiera parado, son las doce de la noche, ya regularmente yo trabajo en la plaza. Y después de que termine la plaza, pues trabajamos un ratito en la calle, en lo que termina nuestro turno. Entonces yo dije, pues voy a cargar. La chica fue el gancho. La calle era un lado casa y un lado monte, en la avenida Las Torres, por allá me pasó. Cuando el chico este me tenía agarrado, yo le pedía por favor que no me hiciera nada, que yo no iba a decir nada, que no hiciera yo nada, que no hiciera nada por favor, porque yo tenía familia. En ese momento él me contestó, cállate, cállate, porque yo también tuve familia y sentí que él tuvo problemas que lo acarrió a esto que está haciendo. Cuando yo iba a mi casa, lo primero que le dije a mi esposa era que me habían asaltado, pero que no se preocupara, que estaba yo bien. Y sí, me dio, yo no sentí tanto miedo en el momento. El miedo me vino como días después. Pero pues yo me dedico a esto y yo sé que estamos expuestos a todas estas cosas y tengo que seguir. Sí, regularmente yo no cargo a este tipo de gente. Yo trabajo en el sitio de Plaza de las Américas, donde subimos gente que vive por esta zona, gente que nunca hemos tenido problemas de ese tipo en la plaza. Nunca hemos trepado gente, siempre hemos trepado gente que se discute con ellos por precio, por tarifa, que no están de acuerdo, pero nunca hemos tenido que haya un pasaje que hayamos tomado en la plaza, haya asaltado algún compañero. Entonces siempre se les comenta a los compañeros que si no van a subir la gente que vaya donde vaya, entonces que mejor no trabajen, que paren, para que no tengamos problemas de mal servicios. En la plaza tratamos de evitar todo eso. Héctor Edilberto Cardeña, muchísimas gracias. Esto fue Historias de Taxistas. A ustedes. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Heidi González y si te perdiste el programa, pues no te preocupes. Puedes visitar nuestra página www.cancunchanen.tv o si no también puedes entrar a nuestras redes sociales que aparecerán en la parte de abajo de la pantalla. Esto fue Historias de Taxistas. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.